tutorial en el cual hoy les voy a enseñar a cómo cambiar de nombre de nombre de en tiktok lo cual es bastante fácil bien sencillo primeramente lo que hay que hacer es irnos a la opción está acá abajo vamos a dar atrás atrás está pues este es tu perfil sale aquí es donde está tu perfil te vas a ir a esta opción que dice acá abajo yo para que te aparezca la parte en donde estamos después de eso lo vamos lo que vamos a hacer es irnos a esta opción que dice editar perfil y aquí nos vamos a ir a la opción donde dice nombre a la primera opción donde dice nombre entonces aquí donde dice nombre vamos a cambiar de nombre y le vas a poner posiblemente sea tu nombre verdadero porque es como nombre nombres y apellidos y primeras mayúsculas entonces vamos a ponerle aquí un nombre ok y le vamos a dar guardar y cuando se está guardando el nombre bueno ahí está y cuando se está guardando el nombre simplemente te aparece la opción de arriba guardado nombre y aquí te aparecerá nombre y el nombre que tú has puesto sabe ya sabes que si te gustó el vídeo dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!